Desde Barranquilla, Fuerte de Colombia, les presentamos a Los Ángeles Azules. Para un culo, un diapero. ¡Cambulcito! ¡Calla el cepito! ¡Cambulcito! ¡Cambulcito! A ver, vamos a dar una vueltecita con Los Ángeles Azules. ¡Venga la vueltecita, venga! ¡Ey! 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 Movimiento mi gente, movimiento, que eso es cumbia, y no es cumbia La 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 cumbia Y vuelve la vueltecita, venga ¡Bonita! ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? Así, 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 así Ángeles, Chile con esa veida